¿Cómo puedo demostrar que mi matrimonio es de buena fe? Cuando alguien quiera obtener la residencia permanente a través de su cónyuge, debe comprobar que el matrimonio es de buena fe y no solamente para obtener beneficios migratorios. ¿Y qué evidencia me ayuda a demostrar que mi matrimonio es de buena fe? Aquí algunos ejemplos. Actas de matrimonio y nacimiento de hijos en común. Usted puede presentar su acta de matrimonio a los oficiales para sus registros y actas de nacimiento si tienen hijos en común. Si la pareja no tiene hijos en común, pueden presentar también documentos que tengan el nombre de los dos, como por ejemplo, seguro de salud, estados de banco, el contrato de arrendamiento o alquiler de la casa que tenga el nombre de los dos. Evidencia de su relación. Pueden utilizar fotografías, regalos o cualquier otro detalle que muestre su amor en el matrimonio. Asegúrese de consultar su caso con un abogado experto en las leyes de inmigración para que él pueda indicarle qué otra evidencia puede ser útil para su caso. Conozca más sobre este tema visitando jessicadominguez.com. No olvide unirse al Club de Jessica Domínguez para recibir semanalmente lo más relevante sobre inmigración. ¿Cómo puede unirse al Club de Jessica Domínguez? Ingrese a jessicadominguez.com. Busque el apartado de contactos. Seleccione Club de Jessica Domínguez. Una vez ahí, podrá ingresar su nombre, email, número telefónico y su país. ¡Y listo! Ya formará parte del Club de Jessica Domínguez. Hola, espero que este video haya contestado a tu pregunta. Si tienes algunas dudas, escríbenos aquí en los comentarios. Y recuerda, apretar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Y te invito a suscribirte a este tu canal de YouTube, Jessica Domínguez TV. Gracias.